Cantando y te hacen dueña de mí Tu frente, tus cabellos y tu ritmico andar el dulce sortilegio de tu mirar Me gusta todo lo tuyo todo me gusta de ti y ya no cabe más adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí, ven a mí por Dios Me basta lo que tengo Me gusta todo lo tuyo todo me gusta de ti Y ya no cabe más Adoración en mí Me basta lo que tengo para amar mi dulce amor Ven a mí Ven a mí por Dios y ya no cabe más